Hola, ¿qué tal? Yo soy Jeff. Y yo soy Eliud. Hoy vamos a grabar una broma para bubones.net ¿Dónde me van a dar? Y vamos a culpar a la gente. Veamos qué pasa. ¿Me diste una malgada? No fui. ¿Pero por qué me la di? ¿Cómo me la va a dar él? No fui. No, yo tenía mi mano ocupada. Ay, amiga, me dolió. ¿Tienes la mano bien pesada para estar mi mano ocupada? No, no fui yo, fue. Te lo juro. A ver, súbame. No. Súbame, me dolió, me dejaste la mano. Mira, ¿tienes la mano bien chiquita? ¿Estás ciego? Bueno, no fui yo, no. Me vas a tener que comprar una cerveza o algo y te dejo que me des otra. No, no, no. ¿Estás bien? No, no, no. No, no, no hagas eso. No hagas eso. No saques esto. No. Tranquila. Disculpa. Me enojé. Disculpa, me enojé. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay, disculpa. A ver, es que me enojé. Pero no saquen esto porque ni siquiera estoy arreglada. Ay, no, perdón, es que me enojé. Muchas gracias. Me enojé. ¿Me diste una nalga? ¿Eh? ¿Me diste una nalga? Se hizo el ciego y te pasó tocando. Así que sí, mira. ¿No fuiste tú? Pero es que él está bien ciego. Mi amor, no. No está ciego. ¿Cómo te voy a tocar? ¿Seguro no me pegó? No, mi amor. Si me hubiera invitado algo, me hubiera dejado. Yo te invito a la gente. Ay, sí. Porque tienen la mano bien pesada. Me hubiera dejado que me diera cinco, me invitabas a algo. Ah. A ver, ¿qué quieres? Nada. ¿Por qué me diste una nalgada? ¿Yo? ¿Sí? ¿Tienes la mano bien pesada? No. ¿Sirviste tú? No. Voy, mami, chica. ¿Y para qué crees que me va a dar una corretiza? Sí, te van a correr. Sí, si nada. ¿Usted me dio la nalgada? Oh, no. ¿Es otra, no? ¿Segura? Ay, Dios santo, ay. Es que me nalgueron bien fuerte. Ah, no. Este muchacho que va cieguito. ¿Me dejaron hasta las nalgas rufas? Ay, este muchacho que va cieguito. Anda pegándole, Miriam, ahí anda. ¿Pero cómo me va a pegar? No, pues es que anda buscando. ¿Segura? No. ¿Segura no es usted? No, pero el muchacho andaba allá. Pero no, sí vino para acá. Ay, ¿quién me dio la nalgada? ¿Pero cómo me la va a dar? ¿Él sí está ciego? Pues él, anda la vuelta. Pues él. Pero es que me duele, me dolió. ¿Por qué se fue para allá? Quizás ahí, safarón. Pues él, igual debe. ¡Ay! ¿Me pegaste una nalgada? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Él fue. Pero está ciego. No, ¿cómo? Amigo, ¿qué te pasa? ¿Por qué me dice la nalgada? No puede, puede. ¿Pero cómo me la va a dar él si fue? Si está ciego. No puede. Pero, pues, ni pude ver. Alguien fue. Sí. ¿Quién fue el señor? No fue nada, no fue este cabrón que está parado. ¿En serio? Es que se me dolió. No sé, pero yo estoy aquí. A ver. Amigo, me dice una nalgada. ¿Por qué me pegaste? No, no fui. ¿Quién? ¿Quién te has quedado? ¿Quieres sentir? A ver. Oye, ¿qué te pasa? O sea, neta. Uy, acabo de ver cómo le diste una nalgada a la morra. Es una broma para bufones.net. Ahí está la cámara. ¡Ay, no! No pasa nada, es una broma. Perdón, se me subió toda la brima. No te preocupes. ¿Qué cojo de ver nada? No te preocupes, no es nada malo. No te preocupes, no es nada malo. Gracias. Qué guito, qué guito, me encanta, ¿verdad? Pero, ¿quién me nalguió? ¿Fue usted? No, 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 no. ¿Seguro? No. ¿Me hubiera invitado a algo mínimo? No, no. Sí, ese es... ¿Usted me nalguó? Que vaya. Él te pegó. Pero está ciego. Él te pegó, yo lo miré. Sí. Te hizo pe... ¿O fuiste tú el que me pegó? No, no. Fue aquel, aquel, yo lo miré. ¿Segura? Sí, guapo, si lo estoy viendo. Pero está ciego. Así le pasó a una de mis hijas. Sí hizo ciego el pe... ¡Ey! ¿Me nalguéaste, muchacha? No, no, se fue yo. ¿O fue tu novio? Sí. ¿Segura? Sí, yo creo que sí. ¿Tienes la mano bien dura? A ver, a ver, pégame otra a ver si se fuiste tú. Si ya quieres otra. A ver. No la tienes. A ver. Que te dice que sí. O que me la pegué a tu novio. A lo mejor fue él. Sí. A ver, ¿tú? ¡Ay! Amigo, me hice una nalgada. Me dolió. Tienes la mano bien pesada. Bájate ese avión. ¿Cuál avión? Pues si me pegaste. Aterrizate. Pues es que me pegaste una nalgada. Y con la mano adentro. Pues no sé. Se fue que va con un bastón. Eso es porque te pegó. Te pegó mucho. ¿Seguro? Sí, aterrizate. ¡Ay! ¿Quién me analguó? ¿Quién me dio una nalgada? ¿Quién pasó? ¿Quién? ¿Seguro? No, pero pues estás ciego. No, seguramente. ¿Quién me dio la nalgada? Fuiste tú, ¿verdad? Ok, ya sé que está pegado. Fuiste tú. Tú me analguaste. Te hubiera dolido más. ¿En serio? ¿Por qué te ríes? Una broma. Está ahí la cámara. Estamos grabando para bufones.net. Ay, no. Creo que le pegué a la bufones. Nadie. Está mal. Es una broma para bufones.net. Te estamos grabando. Ay, no. 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 No.